Y con ustedes Mil caras Mil voces William Díaz Para cualquier tipo de eventos Apueste a lo seguro Él hará todo lo que esté a su alcance Alón, que ahora los novios quieren el menú de la boda para tu asado Ah no, esa vuelta ya está hecha Para las que sea papá Él cocinará para usted Bodas Hora loca Que comience la fiesta Conciertos Divorcios Porque él es uno en un millón El clonador de artistas Y los más divertidos Baby Chow Que la 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 Que la 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 Mmmm Si que la 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 se cae Una sola palabra De parole de어내 Que la 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 Y si Si él, en tu cuerpo, vibra chamaer Repetimos, William Díaz para cualquier tipo de eventos. ¡Suscríbete al canal!